Detente Cada rebelión se paga Con la fuerza de la masa Como hormiga en la jugada Juntos apostando miles En la unión haciendo grandes Objetivos que se piden Cada rebelión se paga Con la fuerza de la masa Como hormiga en la jugada Juntos apostando miles En la unión haciendo grandes Objetivos que se piden Hoy venimos con la gente dispara Esto es música sin mal aquecimiento Mentiroso se levanta con el día Y las cifras te dibujan porquerías Ese humo Ahora mismo oportuno cuando falla Hora de cruzar las rayas se aprovechan Solo algunos los que vienen con ventaja Va mi gente trabajando Y los grandes hacen caja Cada rebelión se paga Con la fuerza de la masa Como hormiga en la jugada Juntos apostando miles En la unión haciendo grandes Objetivos que se piden Cada rebelión se paga Con la fuerza de la masa Como hormiga en la jugada Juntos apostando miles En la unión haciendo grandes Objetivos que se piden Cada rebelión 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 se paga Con la fuerza de la masa Como hormiga en la jugada Juntos apostando miles En la unión haciendo grandes objetivos que se piden Cada rebelión se paga Con la fuerza de la masa Como hormiga en la jugada Juntos apostando miles En la unión haciendo grandes objetivos que se piden ¡No se humo!